Hola Doteros, hoy voy a jugar con el Mepo, les voy a explicar mas o menos como funciona. Salimos como saco normalmente con todos los héroes carry de melee. Cuatro tangos, el hachita para pegar más fuerte a los Krips y el anillo de protección que vamos a compartir en un Basilius para el Vladimir. Mepo es un héroe que puede ir offlane, mid y algunos locos pueden usarlo en jungla. Es un héroe bastante completo, es muy bueno, complicado de usar y armado bastante difícil de bajar. Por eso nuestra prioridad va a ser no morir y terminar dos ítems fáciles. Recién ahí nos podemos empezar a mandar, flashear, lo que ustedes deseen. Vamos a instalarse en jungla, 25 minutos y podes salir ya con todos los héroes. Bueno, parece que esta divertido poner pausa. Bueno vamos a hacer lo que les explique. No avancen, no se pongan a pegarle a los bichos, auto-atacar. Máximo dos, tres golpes por bicho para acomodarnos y dar bien el last hit. Máximo dos. Máximo dos. Como primer skill tenemos la red, va variando el alcance y el cooldown mientras vamos subiendo el level. La duración de la red siempre va a ser de 2 segundos y el alcance de la red empieza bastante corto, pero después van a ver cómo llega más lejos. Bueno, tenemos el tercer skill del Mepo, realentiza y va haciendo daño. Level 3, nuevo esto, ya se puede sacar un Mepo, ahora tenemos 2 que manejar. Bueno, acá vamos a poner pausa un segundo y les voy a explicar por lo menos cómo lo uso yo. No digo que así se use y que tampoco sea la única forma de usarlo. Bueno, cómo lo uso yo. Seleccionamos a todos los Mepos. En este caso tenemos 2, podemos tener 3, 4, 5 Mepos en total, podemos llegar a tener, teniendo a ganin. Seleccionamos todos los Mepos y yo le pongo Control 1, los asigno al grupo 1. Ahora voy a tener todos los Mepos hasta al Mepo principal. Cuando quieran mover a todos, tocamos 1 y ya está, nos pone a todos. Después, para manejar al principal yo lo manejo con F1, no sé cómo lo manejarán ustedes. Yo les explico así. Bueno, lo complicado del Mepo, que es lo que todos ven como complicado, es cómo alternar el grupo. Cómo pasar de Mepo en Mepo, tirar esquiles y saltar con Daga, Red, todo. Les parece complicado. Muchos de ustedes, por experiencia lo digo, me han dicho. Le ponen Control 1 a Mepo, Control 2 a otro Mepo, Control 3 a otro Mepo. Y van haciendo eso que la verdad es un desastre. Tocando 1, tirar esquiles, 2, tirar esquiles, 3, tirar otra vez esquiles. Se van a marear solos. Bueno. Repito, es mi forma de hacerlo. ¿Cómo alternan el grupo? Fácil. Se van a la config. Config nueva. Acá. Alternar grupos de control. Acá le asignan la tecla que ustedes quieren para pasar de Mepo en Mepo. Cuando los tengamos a todos en el grupo 1, por ejemplo, como les expliqué yo. ¿Cómo cambiar de Mepo en Mepo? Bueno, yo lo hago con Tab. Ustedes asignan la tecla que les quede más cómodo en la mano, ¿no? Bueno, ahora no, porque tengo dos Mepo. Pero ya lo van a ver en acción y les voy a seguir explicando cómo funciona. Bueno, si el farm lo tienen fácil en la línea, no tienen héroes que lo molesten. Bueno, si el farm lo tienen fácil en la línea, no tienen héroes que lo molesten. Quédense, un Mepo solo para la hitear. Recuerden, ¿se muere un Mepo o mueren todos los Mepos? No importa que no sea el principal. Por eso tienen que estar pendientes de todos los Mepos. Yo no me siento el más pro en manejando Mepos. Así que mi consejo es siempre tener un Mepo escondido. Un Mepo en junglas. Y el principal, con ustedes la hiteando, prestando la atención. Ya cuando tengan dos Mepos, tres Mepos. Pueden dejar a todos fumigando y a la principal, la hiteando. Bueno. Acá con la ayuda del TAB. Vamos a poner pausa un segundo, les vuelvo a explicar. Ya procedemos un poquito. Bueno, acá lo que hicimos fue. Arranco con red. Con la red del primer Mepo. Ahora, ¿cómo funciona el segundo skill? Acá lo estoy haciendo con el Mepo principal saltando. Bueno. El segundo skill hace que el Mepo salte en el lugar de un Mepo o en su mismo lugar. No importa si ustedes hacen click por error en el mapa. Si ustedes hacen click en el mapa, el Mepo va a saltar al Mepo más cercano. Ya sea el mismo o otro Mepo. Así que si agarran click y no le hacen click al Mepo donde quieren saltar. No se preocupen que va a saltar al Mepo que esté más cercano al click que ustedes intentaron hacer. Bueno, acá le di doble B, click en el lugar. Este Mepo va a saltar en el lugar cuando caiga y le hace daño a todo lo que está cerca. Bueno, seleccionan, acá ya tienen que tener seleccionados los dos Mepos. Apenas ya quieran elegir para que este salte tocan tab, doble B y click en el lugar. Ya sea click en el lugar o click en el Mepo al que quieren ir si tienen el grupo desordenado. Intenten hacer esto lo más rápido que puedan. No intenten hacerlo ordenadamente. Tab, doble B, click, tab, doble B, click. Háganlo lo más rápido. Si un Mepo lo pierden en el camino por hacerlo rápido, no hay problema. La onda es que lo hagan rápido. Después ya se van a acostumbrar a hacerlo bien. Ahí ya salta el segundo Mepo. Ahí ya tenemos el tercer escape que pegando lento no se escapa a nadie. La naturaleza nos atende. Eso es lo que me mataste. Disculpen si me expreso mal. Si cuesta a entenderme. Es uno de mis primeros tutoriales. Y lo hago con todas las ganas que puedo. Tento ser lo mejor explícito posible. Tanto ser lo mejor explícito posible. Tento ser lo mejor. Tiempo de fuego. Tampoco de fuego desde la caja, porque pudo ser lo mejor. Tampoco de fuego de fuego en el medio de fuego. Tampoco de fuego. A otros le arman Travel, y ya tienen que estar muy armados la Travel para viajar por todo el mapa. Las tareas es lo recomendable porque te da vida, te da ataque speed y ese atributo se le pasa a todos los Mepos. La bota es el único item que se comparte con todos los Mepos. Después varios le pueden llegar a armar Mekan, otros te pueden decir que Mekan es un item que no se le arma al Mepo. Como digo siempre, los que arman a los héroes son ustedes. Ármenlo como ustedes están cómodos, como si están confiados para matar o para defenderse. Este es su héroe, lo arman como quieren. ¿Mos sprites no están tirando? ¿Has reyes de salto con un Mepo? ¿Me estoy trayendo al otro Mepo? No se lo quiero. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿El que es? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Vamos a la red de nivel 1, no voy a llegar a tirársela, y menos si tiene HAT! Como les digo, tap, W, click en el lugar, tap, W, click en el lugar, practiquen eso muchas veces a tenerla clara. Cuando lo vayan a probar por primera vez en una partida online, les recomiendo que estén con un amigo o pedir ahí que se saquen para su línea a un héroe que los ayude con un slow, un stun para meter bien las redes y estar tranquilo. Una vez que les sale mal, se maquinan que va a salir todo mal, ya empiezan a recibir bullying y se las baja. Por eso, con un stun o un slow, ya se aseguran la red y practiquen. Dyer's top tower is under attack. ¡Vamos, Sprites! ¿Dónde vas? La red y Marie dice, es viewers. La red aquí le이랑 you can get the risk PIB. вышlete en la frente, la red como vas a ti, todo para meter el camino. Y bueno, así se saca corriendo a alguien. Vas corriendo, es una forma de decirlo. Bueno, acá me pensaba armar Meccans, pero... La está armando el Lion, así que... Vamos a seguir ahorrando y nos vamos a ir a... A la Daga. La Daga, que es lo complicado. La causa de por qué muchos de ustedes capaz están viendo este video. No. 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 Ah, siempre están los barderos. Cómo se sacan el target de la torre que le está pegando, tocan a atacar, no sé cómo lo tendrán configurado ustedes, autoatacan a un bicho galeado y la torre automáticamente empieza a pegarle a otro. Si no tienen un bicho cerca, le juntan a un héroe y también cambia el target. Bueno, ya tenemos la daga. Vamos a ver si puedo dankear. Ya somos alguien. Bueno, salta con daga. Ya empiezan a desabordar todos los Mepos. Llegué a mi periódico. Yo soy un gran periódico. Tienen bastante Mepos y están feiados. Realmente los Mepos matan a piñas. Matan con los saltitos ya. Hago hincapié en que practiquen mucho el tap, w y click, tap, w y click, tap, w y click a donde quieran mandar los Mepos. El enemigo de Mepo está bajo ataque. El enemigo de Mepo está bajo ataque. El enemigo de Mepo está bajo ataque. Red de Transformations Mebos Es bastante fácil No se preocupen en tirar las redes bien y en cambiar de Mepo y en tirar 10.000 redes al mismo tiempo como hacen todos Lo más importante acá para empezar a aprender y cruzar bien el Mepo es el salto Es el intercambio de Mepo y salto, lo demás lo aprenden con la práctica pura Con el tiempo lo aprenden Tampoco es mucha ciencia de tirar una red, pero por eso No pierdan tiempo en cambiar Mepo y tirar redes Con una red y después salten con todos los Mepo La Hyper Stone o Hyper Piedra como figura acá en el castellano Solamente afecta al Mepo principal que tengo yo No piensen que les va a afectar a todos Mepo y todos van a pegar rápido La armo con el objetivo de armar coraza de asalto Y bajarle la defensa al enemigo No para tener defensa de mi Mepo Tierra's middle tower has been denied Tierra's middle tower has been denied Lo armé pegando piñas Es el desperdicio de tiempo Cuando sus Mepo se quedan sin mana lo mandan a base Es un héroe que se puede mover fácilmente por todo el mapa Así que no pierdan tiempo en pegar piñas y ahorrar monajos Amén ¡Gracias! ... ... ... ... ... como vieron hice click en... ... ... ... ... Hice clic en W y hice clic en mi mapa y me transporto al Mepo más cercano a donde hice clic, eso también funciona, eso es cómodo para una teamfight, se quieren escapar y no tienen tiempo de mover cámara, a ver dónde está el otro Mepo, W, clic en el mapa por donde está el otro Mepo, donde se quieren ir, No intenten hacer los clic exactos para saltar al próximo Mepo. Mepo. Bueno, a ver qué pinta con este juego que tiraron. Ok, right here. Killing spree, double kill. Killing spree onkh. Dominating owner. ¡Ponid! ¡Radiant's middle tower is under attack! ¡Radiant's middle tower is under attack! ¡Radiant's structures are fortified! ¡Dyre's top tower is under attack! ¡Radiant's middle tower has fallen! ¡Radiant's bottom tower is under attack! ¡Radiant's ideal honor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! current video Visibilidad Dyer's middle tower is under attack Dormí, dormí con la red Radiant's middle tower is under attack Dyer's top tower is under attack Dyer's top tower is under attack Bueno, esto es lo que les quería mostrar Ven que el mepo principal que es este Tiene de defensa 9 más 18 Un mepo normal tiene 9 solo Eso es lo que me refería con que Los ítems no se comparten, se comparten solamente botas También comparten la vida máxima, ¿no? Si este mepo tendría un poco más de vida El resto de los mepo tendrían más vidas Pero los ítems que les da una sola cosa a un personaje Ya sea sanguizaya Desoladora Cualquier item que le da daño Defensa Solamente funciona con el mepo el que lo tenga Sería el principal No se comparten con el resto de los mepos ¿Verdad? Radiant's top tower is under attack ¿Verdad? 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 Por eso les decía que Vladimir es un buen ítem para el Mepo. Además de que todos los Mepos van a absorber vida, tienen Life Stealer... Life Steal, no Life Stealer... Les tienen más daño. Val Regen de manada es un buen ítem para el Mepo. No lo armé, porque la partida está fácil. La idea no es que vean cómo armar el Mepo, sino cómo se juega. Igualmente ahora al final del video voy a crear una partida para jugar solo y les voy a explicar qué es lo que deberían hacer ustedes para practicar. No. 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 Radiant's Courier has been slayed Radiant's Middle Derrick has fallen Radiant's Middle Derrick The Dyer The Mega Kreef Radiant's Middle Tower is a good item 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 Les da muchísima vida a ustedes y a todos sus huecos Next time Emotar a la lucha Radiant's Middle Tower Radiant's Middle Tower is under attack Ah, me mandé mal, me mandé malísimo a la fuente Radiant's Middle Tower is a good item Radiant's Middle Tower is a good item Radiant's Middle Tower is a good item Bueno, lo que les decía de... Como practicarlo a ustedes mismos Si quedan en una sala Activense los trupos, ¿no? Se quedan en sesión a los espacios con vos, no sé eso Como ustedes quieran Yo los voy a desactivar Ahora les voy a decir un par de trucos Los que vienen de Dota 1 ya lo sabrán Los que vienen de Dota 2 capaz ya se los contaron Que los va a ayudar para practicar, no? ¡Gol! Bueno, paso a trucos Guión Gol Acá se le exponen todo lo que ustedes quieran tener 99.999 me parece un buen número WTF El WTF ahora les voy a decir para que sirve Level Up Se pone en el level que ustedes quieren ser 25 Wow, eso es brillante ¡Miple! Bueno El WTF Que puse un truco recién WTF Es para que los Inspires no tengan cooldown Pueden tirar todas las redes que quieran Link a Cielo Link a Cielo Pueden saltar todas las redes que quieran Para practicar, no? Tranquilo, que quedó... ¿La Redbuya? Sí El WTF No hay que quitarlas Sí No hay que quitarla Diz ¿Quien los brazos? ¿Puedo que quitarlas? Me gustan esa idea. Ahora que lo pienso si debería haber puesto un par de bots para mostrarles cómo pero bueno. La teoría es salto, red o salto y saltan todos los mepos atragados. Me faltó uno, no los seleccioné todos para guardarlos en control de uno. Bueno, lo doy cuenta de a poco. Por ejemplo, vamos a saltar todos acá. Bueno, repito. Si ya preparan la barra, que sería el salto como lo tengo yo guardado acá, no sé si saltarán. Normalmente la barra. Salta. W. Ahí vieron que cuando la aprieto se marca. Ah, clic acá, clic acá. Bueno, en el mepo. El mepo va a saltar al mismo lugar. Hago clic acá. El mepo salta ahí porque es el mepo más cercano que tiene. Entonces sería. Acá tenemos todos los mepos seleccionados. El primero que se marca es el principal. El primero que se marca es el principal. Que es el que tiene la daga. El resto no tiene la daga. El primero. Salta con W acá. Toca tab. Cambia al segundo mepo que está ahí. W con el segundo mepo ahí. Toca tab otra vez. Tercer mepo que se selecciona. W acá. Tab otra vez. Mepo cuarto seleccionado. W acá. Cae. Ahora tiene que practicar lo que sería. Tab W click. Tab W click. Tab W click. Lo más rápido que pueda. Si lo dices. No sé si. Me está quedando muy poco colgado. Si. Aquela daga entre mis pies. Vamos a subir hasta acá. ¡Vamos! Un pie en frente del otro. Sinceramente. No es muchísima ciencia. Es apretar todos los botones lo más rápido que pueda. No armen ite. No se pongan a... Es una partida tan lara, ¿no? Ya pónganse estos trucos del sentinier. Y ya con la daga. Si quieren practicarlo. Tiran red. Y salta con todos los mepo. Bueno. Espero. Que les haya servido el tutorial. Practiquenlo de esta forma. Como estoy yo ahora boludeando. Estaba muy bien. Les puede servir, ¿no? Fíjense abajo. Como van caminando todos los mepo. Bueno. Si les sirvió el tutorial. Un poco. Al menos. Para tener una leve idea de como funciona el mepo. Clic en me gusta. Compártanlo. Para que estos amigos. Aprendan a nosotros este héroe. Que dicen que es difícil. Y la verdad no es muy difícil. Compártanlo. A todos. Suscríbanse. Y... Nos vemos en el próximo video. Si quieren algún tutorial me avisa. Y lo intento subir lo más rápido que pueda. Hasta luego. Chau. Chau.